Tim Biriches Singers Music Hall presenta Solo tenemos 5 segundos para captar la atención de una persona y una sola oportunidad para causar una buena primera impresión. La semana pasada hablamos sobre el networking y su importancia. Hoy llega el elevator pitch. Estudios afirman que tenemos muy pocos segundos para captar la atención de alguien. Por eso se crea este concepto, que es una presentación express de ti o tu negocio. Tienes tan solo entre 45 y 60 segundos para exponer un proyecto, negocio o tu currículum y persuadir a cualquier posible cliente, accionista o inversor. Es el tiempo que dura un viaje de elevador. Debemos tener la capacidad de condensar lo que nos interesa para persuadir y enamorar a nuestro espectador, logrando transmitir nuestra pasión, energía y confianza. Si quieres lograr tu objetivo, el elevator pitch debe ser único, pues tú eres quien mejor conoce tu proyecto, negocio y o experiencia. Identifica qué es lo que te distingue y despierta el interés de tu espectador. Les dejo los pasos recomendados. Y ojo, deben ser en primera persona. 1. Afirmación sorprendente o pregunta que llame la atención. 2. Cuenta quién eres, qué haces acá. 3. Qué problemas o necesidades cubres. 4. Qué soluciones aportas. 5. Qué beneficio principal obtiene la gente contigo. 6. Por qué eres la persona adecuada o tu proyecto el mejor. 7. Llama a la acción final. Estos son algunos de los temas que nos ayudarán a crecer. Si quieres más información, con gusto pueden contactarme a través de mis redes sociales. Excelente semana. Tim Biriches Singers Music Hall presentó ¡Adiós!